... ... ... ... Tector Chávez Chuchón, quien presidió la Comisión de Investigación de Estabilizaciones Forzadas, confirmó que formulará denuncia constitucional contra Alberto Fujimori y sus ex ministros Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo John Mota por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Más de 300 mil mujeres y un promedio de 24 mil hombres fueron forzados a una operación de esterilización para no procrear. Estas terribles cifras provenientes del gobierno de Fujimori son el resultado de la investigación que la Comisión del Congreso, a cargo del parlamentario doctor Hugo Chávez Chuchón, elaboró y por lo cual acusará constitucionalmente al expresidente Alberto Fujimori. De sus ex ministros de salud, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y genocidio. Existe además una denuncia penal en contra del ex ministro Eduardo John Mota y los funcionarios del sector de salud, Jorge Parra y Ulises Jorge, por los mismos hechos. ¿Cuál era el interés de Alberto Fujimori y de sus ministros de reducir la población en Perú? Cuando termina el gobierno de la APRA, pues el Perú es declarado inelegible y cuando se reinserta el Perú en el Fondo Monetario le ponen condiciones. Y una de las condiciones tiene que ver con el control poblacional. La Comisión Investigadora tuvo acceso a documentación confidencial con anotaciones de puño y letra de Fujimori que presumen presiones para esterilizar a la población a como dé lugar. Nosotros tenemos testimonios de personas que han venido de funcionarios que los llamaba muy intimidatoriamente, incluso con palabras oscas y muy soeces, diciéndoles que si ustedes no cumplen esto deben dejar el cargo. Ronald Hacha, América Noticias.